así ya debe de prender si la quieres conectar así la fuente y echarle una prendidita ya nada más para que digan ok ya está hecho ya si quieres no sé si más tarde o mañana tengas alguna chance para seguirla y terminarla si la conecto prende debería de prender debería de prender bueno muy bien vamos a ver momento de la verdad tiene que ser vale esto no está prendido en el círculo está prendido o apagado en el palito está prendido en el círculo está apagado vale no hay no va a prender va a tener que prender ahí en el botón del gabinete pero vale y ahora sí 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 a ver no mentira uy sí prendió excelente a ver volteala para acá para que la vea la people la madre cuidado explota eh jeje mentir le valdió madre miren eso bueno prendió ajá y está falta el rgb y así pues porque falta conectar eso pero ya 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 prende ya se ve guapa a la primera y de hecho si lo conectas al monitor ya te va a dar imagen si me explico o sea ya te va a ver algo ahí aunque no tenga ahí la gráfica bueno se logró ya la gráfica la tengo que desconectar nada